¿Qué más da si te vas y me dejas así con las manos vacías? ¿Qué más da si tu amor se me va y me dejas aquí y abandonas mi vida? Yo fui burla de ti, me tiré hasta tus pies y hasta mi alma te vi Y al mirar que sobraba el amor que te daba, te reíste de mí ¿Qué más da si me ven bien borracho con muchas botellas? ¿Qué más da si me encuentro perdido por culpa de ellas? Yo fui burla de ti, me tiré hasta tus pies y hasta mi alma te vi Y al mirar que sobraba el amor que te daba, te reíste de mí ¿Qué más da si me ven bien borracho con muchas botellas? Yo fui burla de ti, me tiré hasta tus pies y hasta mi alma te vi Y al mirar que sobraba el amor que te daba, te reíste de mí Yo fui burla de ti, me tiré hasta tus pies y hasta mi alma te vi Y al mirar que sobraba el amor que te daba, te reíste de mí Y al mirar que sobraba el amor que te daba, te reíste de mí Gracias Gracias Vídeo